Música Aquí en esta base de entrenamiento está dividido según el entrenador que es el encargado del evento en dos modalidades que son bochas y atletismo y en atletismo tienen de desarrollo y tienen iniciales entonces ya después con todas estas capacidades que se han venido desarrollando vamos a tener un festival, este festival lo que buscamos es que se potencialicen todas sus habilidades motrices básicas y ya los que están en desarrollo empezar a ver ya técnicas más específicas para que ellos ya puedan tener un desarrollo deportivo mejor Estamos el día de hoy en una base de entrenamiento en el cual estamos enfocándonos a los jóvenes atletas tanto fuerza, resistencia y trabajo técnico ya que cada joven está en diferentes ramas de deporte como por ejemplo Dylan es un atleta en el cual él trabaja tanto resistencia, coordinación y esto le ayuda mucho también para seguir haciendo su deporte como lo que buscamos aquí en Azopadis es hacer valer los derechos de las personas con discapacidad y que mejor derecho que los jóvenes realicen deporte con un entrenamiento específico para que puedan seguir avanzando en sus habilidades Nosotros ahora con estas bases de entrenamiento, con los festivales, con capacitaciones que se hacen a nivel nacional lo que buscamos es de que ellos ya tengan una base específica de desarrollo deportivo porque no es algo recreativo o algo que no tenga un objetivo específico sino que lo que buscamos es de que ellos ya puedan empezar a iniciarse en el deporte federal ¡Gracias!